ahora estamos carina con con este un nuevo invitado si estamos en línea con con óscar alberto buen día cómo está cómo le va don óscar alberto es el presidente de los productores de un agro escucha bueno el tema con usted era que teníamos que hablar del inicio de la zafra y cómo 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 están haciendo los trabajos en este momento señor alberto bueno estamos un poco como se podría decir rezagado en este tema lo que es la pandemia y todo eso estamos muy atrasados en lo que es el inicio de zafra pero yo creo que esta semana a medida de la semana yo creo que vamos a empezar a a recibir la caña a poder hacer zafra en el tema de bioseguridad cómo cómo están trabajando cómo se han organizado cuánta gente tienen trabajando en ello bueno en ese tema un poco se hizo un trabajo un protocolo con el ministerio para el viceministro de gobierno y también con el ministerio de trabajo se ha sacado un protocolo que ha sido aceptado para poder manejarse dentro de lo que es el campo de cosecha la gente todavía no ha llegado a su mayoría estamos llegando de a poco se va a empezar a trabajar también el sistema de control en lo que se refiere al personal digamos al zafrero viendo algunos 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 planes a seguir bueno porque no es normal este año la zafra completamente ha cambiado totalmente entonces se está buscando digamos seguir a lo más mínimo el protocolo que se tiene en sanidad buen día enrique anzoate y le habla don óscar buen día y quiero entenderle no hay personal para hacer la zafra manual no es cien por cien por ciento no es cien por ciento que llegan pero ya estamos empezado con 20 a 30 por ciento personal pero si por otro lado está un poquito el respaldo de lo que es la maquinaria claro los grupos de cosecha que se están conformando un poco más entonces el año pasado llegamos a un 50 por ciento mano de obra y 50 por ciento con cosechador de caña ahora estamos hay probabilidades de que se llegue por lo menos a un 60 65 por ciento con máquina y un 30 35 por ciento de con zafrero no por el tema de hay gente que hay gente que no va a llegar digamos a trabajar no va a llegar digamos desde el occidente más que todo y de la zona de guarayos cómo cómo está viendo usted el tema de rendimiento ha tenido algún problema serio de plaga de falta de agua o algún problema de manejo agronómico en ese tema pues para este año no hemos tenido todavía digamos un bajo rendimiento de todas maneras se ha hecho mucha siembra el año pasado y va a compensar más o menos la misma producción que el año 2019 pero en sí este tema de esta situación crítica que nos ha pasado va a repercutir recién para el año siguiente porque no se ha sembrado no se han hecho las siembra con los corrientes para la zafra para el año siguiente o sea para el año siguiente vamos a tener este cultivo probablemente de cuatro cinco seis años seis años ya exactamente no se ha hecho la renovación correspondiente para poder mantener la misma producción del año anterior ahí vamos a tener un poco de tal vez de cambio en la producción o va a depender también del clima no hay veces el clima es favorable y no se siente la baja producción en ese sentido pero de todas maneras de un punto donde estamos nosotros ya recabando información hasta el mes de julio julio y agosto para poder tener claramente cuánto se ha podido renovar y cuánto producción va a haber para el año siguiente señor óscar en el tema de transgénicos la caña entra dentro de este decreto que había aprobado el gobierno ustedes van a introducir los transgénicos en la caña bueno lo que es el tema caña no hay digamos mucha como se puede decir a nivel sudamérica al menos en sí bueno resultados porque por otro lado el costo de manejar este tipo de semillas no ha llegado ya a poder este demostrarse en rendimiento en todo ese sentido pero ya pasamos una época de sequía un año mucha sequía y por otro lado también el tema de lo que es bastante hierba y los campos se nos ha hecho un poco complicado con la situación de manejar muchos herbicidas insecticidas en este sentido yo creo que si vamos a empezar a hacer una investigación inicial en este sentido para poder usar lo que es transgénico hemos tenido un buen manejo en lo que se refiere en la caña y un poco de producción no significativa digamos si se manejara de igual manera no sé si me debo entender este los costos para nosotros si bajarían y aumentaríamos la producción en ese sentido de hacer los manejos culturales los clientes locales. Entonces esto quiere decir que el tema de transgénicos ustedes todavía lo están analizando, ¿no es cierto? Nosotros como sector cañero no solamente tenemos caña, digamos, porque tenemos que hacer la rotación de cultivo donde marinamos la siembra de soya, sordo, entonces en este sentido sí es favorable para nosotros como sector cañero para poder permitirnos hacer la rotación de cultivo. En ese sentido sí vamos a, nosotros sí apoyamos, estamos seguros de poder bajar nuestros costos en este sentido para poder seguir produciendo. Para finalizar, don Oscar, ¿qué sabe usted del ingenio, en este caso Unagro? ¿Está tomando sus medidas de bioseguridad? Porque tome en cuenta de que si aparecen casos confirmados entre tractoristas, choferes, zafreros, eso también va a parar a la larga la zafra, ¿no? Sí, es realmente un riesgo en campos de cosecha, en las colas, en el ingreso del ingenio. De igual manera se ha visto, digamos, un protocolo, se ha coordinado un protocolo para poder ingresar al ingenio, a diferentes colas que va a haber en recesión también, entonces estamos en esa situación de poder tener un riesgo mínimo de contagio para que no se pare, bueno, en campo, en cosecha, en ingenio también, la recesión de caña y el procesamiento, ¿no? Bueno, una última pregunta, por favor, antes de despedirnos. Casi todos los eventos o ferias se han suspendido y ustedes tienen la expocaña, ¿no es cierto?, en el mes de agosto. Entonces, ¿esto se va a recorrer, han replanteado o continúan ustedes en la organización? Justamente nosotros en el mes de julio ya hacemos siempre un plan que se estaba llevando todo a cabo hasta que llegó la cuarentena, ¿no? Ahora estamos tratando de ver esa figura porque ya es en agosto, ¿no? Que tenemos la fecha... Pero es que es corto el tiempo, ¿no? ...viado de agosto. Y a mí ya nos va a quedar un poco, poco. De todas maneras, vamos a estar analizando esa figura para ver si es que nos va a dar el tiempo para poder organizarla. Si no, no nos da también para poder cambiar la fecha, entonces vamos a hacer una planificación, una reestructuración de esto, análisis en sí, para poder ver de qué manera lo hacemos, digamos, lo que es esta Feria Nacional de la Caña. Ok. Bueno, le agradecemos entonces, señor Óscar Alberto, por el contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Bueno, fue el presidente de los productores de la Unión de Cañeros de Unagro, que nos ha dado todos estos detalles con lo que se refiere a tener una zafra. No podemos decir normal, pero acercándonos lo más normal posible, ¿no? Hay muchos temas que él ha tocado. Me preocupa, es un dato que no habíamos considerado. La gente, ¿cómo va a venir la gente del interior? ¿Cómo va a venir aquí a la zafra? Entonces, él habla de un 35%, 40% que se va a hacer manual y de ese 40% hay un 20% nomás de personas con el cual van a empezar. Y va a ser muy complicado. Y además a esa persona hay que darle la bioseguridad, hay que ver el tema de alimentación, hay que ver el tema de su transporte, cómo se va a molinizar, porque este es un problema social, coronavirus es un problema social, distanciamiento social, no sé. Esperemos que no pase más inconvenientes. Guavirá ya empezó, Unagro ya va a empezar. El Betán atrasado. Exactamente. Aguahí también ya empezó hace rato, con esos tres, que son los tres principales ingenios, y donde se maneja casi el 70, 80% del cultivo de caña. Y es importante saber la información que nos traspasó el presidente de los cañeros, su preocupación, su expectativa. Y me quedo... A pesar de que tienen todos los protocolos y demás, pero igual no están... Exacto. Me quedo con algo. Esto se va a ver la próxima campaña. Los efectos de esto se va a ver la próxima campaña. Y eso es realmente algo que hay que estudiar.